Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Para los que no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Ok, en el video de hoy vamos a descubrir qué tan buena o qué tan mala puede ser la ropa coreana. Es que en este canal estamos hartos, cansados de tanto probar ya la ropa china, así que vamos a hacerlo un poquito más diferente y trasladémonos a Corea. Aquí tengo una caja donde está mi pedido de YesStyle. Como es costumbre, vamos a empezar con lo que llevo puesto y es esta blusita verde. La verdad es que esta blusita está súper chula. Me encanta el concepto del cuello, aunque literalmente se desaparezca. Como cuando tú la tienes pueta, el cuello se te va para atrás y se desaparece. No es algo que puedas controlar porque en un rato él va a volver a irse para atrás y se va a desaparecer. Pero la verdad es que la tela de esta blusita está linda. Me encantan esos pequeños detalles que tiene por aquí. Para combinarlo con esta blusa, vamos a ver estos tenis. Miren qué hermosos están estos tenis. Desde que yo lo vi, me recordaron los tenis Valenciaga. Creo que son como una imitación de ellos, pero están bien bonitos. Lo único que no pesan casi nada. No sé si eso a algunas personas les guste o no les guste, pero la verdad es que están bien, bien como livianitos. Están muy lindos. Me encanta el diseño que tienen. Miren, esto aquí es abierto. Entonces esto está bien, bien chulo. Son así, tienen plataformas. Esta vez hice un pedido de tres tenis y los tres están hermosos. Pero este en particular me encanta. El color que tiene, tiene esta franjita aquí delante. Yo los pedí en size 37. Me quedaron súper bien. Yo soy size 6.5, a veces 7. Entonces siento que el número corre perfecto y están bien bonitos. La calidad me gusta por el precio que tienen. Ok, señores. Pasemos a esta pieza que yo no sé qué pensar de ella. La verdad es que a mí me fascina. A mí me fascinó, me encantó, me encantó la calidad. Pero si hacemos lo que pedí versus lo que recibí, esto no es nada lo que yo vi en la página. Quiero que ustedes vean hasta dónde me llega este suetercito. Y bueno, pues por aquí les voy a poner una foto de cómo realmente se debe de ver. No sé si es que las coreanas son más chiquitas, pero no lo creo. Porque nadie puede ser tan pequeño que esto le quede como si fuera un vestido. La única queja que tengo de este sueter es que no es de largo que se ve en la imagen, pero tampoco es como que me importe. Me gusta que tiene esto aquí, que puedo como que amarrarlo, ponerlo más ajustado. Me lo puedo poner incluso como crop top porque me permite apretarlo. También lo puedo usar largo. Me gusta que tiene bolsillos. Me gusta la calidad que tiene. Es como si fuera casi casi un jean, no lo es. Es una tela como más gruesa. Me encanta el diseño. O sea, la forma. La forma que tiene a mí me parece bien chula. Siento que esto está perfecto para otoño, también para invierno. Bueno, no para salir solo en invierno, pero como para la temporada que se están acercando. A mí me fascina. Es algo que yo sé que voy a utilizar muchísimo y es algo de una calidad buena. Lo único que me disgusta, como ya les comenté, es que realmente no es como se veía en la foto, pero lo que me llegó, llegó de buena calidad y llegó tipo blusa. Era vestido, llegó tipo blusa. Ok. El siguiente topcito que tengo es este que me encantó. Y la verdad yo no sé si a tú le está gustando como este concepto de yo probándome la ropa mientras hablo. Comentenme allí debajo para yo saber. Simplemente quise hacerlo un poquito diferente. Ok. Volviendo al top. Me encanta porque es así como con un hombro al aire. No le presten atención a mi hombro. Me hice un tatuaje que salió failed. Bueno, no es real. No se asusten. Nada. Dicho eso, la tela está súper, súper buena. Es una tela bien suavecita, como ligerita. Me encanta porque es fresca. La puedo usar todo el año. Me puedo entrar por dentro y queda bien pegadita. La verdad es que esta blusa me gustó muchísimo. Fue una de mis piezas favoritas, así como en calidad. Se siente súper bien al cuerpo. Creo que la voy a pedir en otros colores porque la verdad me gustó muchísimo. Por Dios, no es un peluche. Son unos pantalones. La verdad es que tus pantalones están aperísimos. Me encantan demasiado. Son pantalones como en forma de peluche. Son como suepas. La verdad es que están recomendadísimos. Son las cosas más cómodas que yo tengo y he tenido en mi vida. Me gustan muchísimo. Me recuerdan unas pijamas que yo tenía hace ya mucho tiempo. La verdad es que me encantaron. Creo que lo voy a pedir en otros colores. Y más ahora, para estos tiempos que se acercan. Como, tú no quieres estar cómodo. Y si sales siempre está haciendo fricosos así, siento que esto está perfecto. ¡Oh, sí que están apretadas! Debí de pedir la 6M. Este fue el cardio del día de hoy. ¡Oh, por Dios! Estoy adentro. Pero me siento apretada, entonces yo no puedo estar en ropa apretada. Eso es algo que a mí me desespera. Pero la calidad de este leque es tan impresionante. Están súper, súper buenos. No transparentan para nada. A una gente que le sirva le quedan bien en el cuerpo. A mí no me quedan bien porque me quedan apretados. Y siento que esto que está ahí abajo debería ir como ahí arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer es que lo voy a pedir en size M. Me duele en el corazón haber pedido dos. Vería que me hice el regalo. Pero pídanlo. Están súper chulos, están recomendados. Lo que más me duele es esto. Pedí dos. Pedí dos en size small. Me quedaron muy chiquitos. Creo que un size M me quedaría perfecto. Es esta blusita que, oh por Dios, me encanta. Tiene un mensajito por aquí que no puedo leer porque está al revés. Y creo que tiene... ¡Ay, sí! Tiene uno también en la espalda. Miren, me encanta, me encanta la tela. Es una tela como si fuera de mallita. Pueden verla ahí. Está súper chulo. Este doblado de aquí se lo hice yo. Siento que se ve lindo así. También pueden usarlo así. Pero ven, siento que le queda mucho mejor el dobladito que tiene en esta parte. La verdad es que está súper recomendada la tela. Porque es súper, súper fresquecita. Y me encanta lo simple del diseño y lo bonito. Es una tela chula, no pica. Se siente súper bien en el cuerpo. Una de mis cosas favoritas ha sido este hoodie. Es hermoso. Me fascina, me fascina demasiado. Esto no te va a quitar nada de frío porque esto es transparente. Casi, casi. Pero está bello. Mire, me gusta que puedes encogerlo por aquí. O sea, te lo pones del tamaño que quieras en la mano. Tiene este diseño aquí que es reflectivo en la oscuridad. Lo tiene aquí. Y mi parte favorita es que lo tiene detrás también. Miren qué lindo. Y este sí está largo. Como se veía en la imagen. Está demasiado va, pero es así como tipo oversight. También lo tenían en otros colores. A mí me gustó este blanco. Tiene estos bolsillitos de aquí. Esto es como para ir al gimnasio, como para salir rápido, como para darte una ondita más linda. Tú te lo pones. No es que te vaya a cubrir ni nada. Pero es un accesorio porque esto es lo que es para la ropa que se va a ver muy lindo. Y me encanta. Es mi pieza favorita. El haul completo. Tengo otros tenis por aquí que están hermosos. Estos me encantan. Son reflectivos también. Como todo lo gris, cuando le da la luz, los refleja para atrás. Miren, son de plataforma. Están hermosos. Solo que hay un problema. No sé por qué razón. Esto lo pedí en 37. Y me quedaron como que un poquito apretados. Siento que con medio número, un número más, me hubiesen quedado perfectos. Pero la verdad es que lo tenía tan demasiado hermoso. Miren, trajeron también unos cordones blancos. A mí me gustaron con estos que están aquí. Tienen plataforma. Y la verdad, son de buena calidad. Estos están más pesaditos incluso que los otros verdes. Incluso, siento que son de mejor calidad que los primeros que les mostré. La verdad es que me gustaron muchísimo. Y esto es algo que les recomiendo. Solo que pídanos, por favor, un size más grande o medio size más grande. Y ya. Por último, en tenis, para que no mueran de la curiosidad. Déjenme pedir estos. Wissy Logie me dijo de que, oh my God, pídemelo en mi size. Están hermosos. Estos me quedaron perfectos. Miren este diseño de aquí. Lo tenían en otros colores también. Pero miren este detalle. Son así, amarillos. Son hermosos. Son súper, súper hermosos. Estos también están más pesaditos que los verdes. Siento que los verdes están hermosos. Pero son los de menos calidad. Los últimos dos tienen mejor calidad que aquellos. Aquí tengo dos correas. Que están súper chulas. Miren esta. Qué hermosa. Como para ponerte cosas a la cintura. Me encanta esta hebilla de aquí. Me encanta que es como color rosado, oro. Pero que no brilla. Es como mate. Eso me fascino. Y por otro lado, para los tenis amarillos. Me pedí esta, que es transparente. La voy a sacar. Y es así. Tiene estos detalles en amarillo. Siento que está muy linda. Yo tengo una transparente. Como que siempre, siempre me la pongo. Entonces cuando vi esta dije, ok. Para darle un descanso a la otra que tengo. Y la verdad es que está muy bonita. En accesorios también me pedí este anillito. Ay, me quedó. Miren qué lindo. Me lo pondría tal vez más aquí. Miren qué hermoso. Me gusta demasiado. Y ya casi para terminar. Me pedí este top. Que me quede. No es que me quede grande. Es que es como oversize. Entonces cuando la ropa es oversize. Yo como que le hago estos dobladitos aquí. Me lo pondría con algo a la cintura seguramente. Así como que bien arrugadito de este lado. La verdad es que hace mucho tiempo yo quería algo así. Realmente el t-shirt que es famoso de esto. No sé si sea una marca. No sé si signifique algo. Pero no dice esto. Entonces yo vi este. Con las llamas. Aunque dice fantasies. Y me gustó. Me parece como bien similar al que siempre me ha gustado. Y nunca he comprado. Entonces vi este. Y decidí pedirlo ahora. La calidad de este t-shirt. La verdad es que está súper bueno. Se siente suave. Lo último que tengo por aquí. Es este abrigo. Que me gusta. Pero no quedé muy contenta. Miren por dónde me da. En la foto se ve como si fuera un vestido. La verdad es que el abrigo está buenísimo. A mí me encantó. Solo que de verdad yo tenía ganas. De este por lo menos. Sí ponérmelo como más largo. El azul no me importó. Pero este sí lo quería más largo. Miren qué chulo. Está en la parte de atrás. La verdad es que la calidad de este suetercito. Está súper súper buena. Me encanta por adentro. Porque es así. Como si fuera algodón. Suave. Está bien chulo. Lo único que me disgusta. Es que la ropa coreana. Al parecer. No es de largo. Que se ve en las fotos. Pero la calidad está muy 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 buena. Yo les voy a dejar todos los links allí debajo. Por si quieren comprarse algo de lo que vieron en este video. Y bueno señores. Que esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Suscríbanse. Les regalen un like. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye.